¡Trae, trae! ¡Vamos arriba! ¡Mirá quién traigo! ¡Julio Sosa, Piel Canela! ¡Maestro del carnaval! ¡Maestro de la música, del baile, de la danza y de la cultura! ¿Cómo andas, maestro? Buenísimo, manejá con cuidado. Sí, sí, me contaron que estás con la presión alta hoy. ¿Estás con un poco de presión alta, Canela? Algo me la va a bajar. ¡No! ¡Opa! ¡No cuente conmigo, Canela! Canela, vos no podés hacer que baje la presión. Vos tenés algo de... ¿Cómo es la vida tuya? Tenés, por ejemplo, en el día, haces algo de religión, ¿no? O algo así. Sí, pero nada que ver con la presión. Pero no podés bajarlo el... La presión me lleva un pedo, un esternudo y aljonca. Bueno, escuchá, pero yo te digo, ¿no podés bajar el pay? Dejá quieta la religión. No, no, pero en serio, te digo, eso no hace con suyo. Nada con la religión hoy, dejen quieto, dejen quieta esas cositas. Bueno, está bien, no, no. Siga manejando. No te enojes. Hoy me levanté incisivo. Y yo me levanté no muy positivo. Ya te veo, ya te veo. No aguanto ningún tachero. Bueno, pero pará, pero pará. Yo te quiero preguntar... Aparte con los quilombos que están haciendo... Escuchame, no te metas con el sindicato. Yo no me meto con la religión, vos no te metas con el sindicato. No te parecido. Escuchame, Canela, tenía todo producto para venderte una lástima. Tenía vela, tenía de todo. Bueno, jala por ahí. ¿Cómo va tu vida afectiva? Afectiva? Nada. ¿No? Es un desastre. ¿Y tu pareja? Desastre, divorcio. ¿Te divorciaste? Está de moda. ¿En serio? A los 82, Piru, ¿lo sabés qué lujo es? Divorciarse y alcanzar a otra cosita. ¿Pero te divorciaste de tu señora, entonces? De mi señor, será. Ahora que me tratás de macho. ¿Pero cómo de tu señora? Canela, no me digas que vos sos gay. No, gay no. Soy una mariquita de vino, estúpida. Recién me entero. Pero vos sabés que me dejás helado. Cuando fuiste a casa no te esperías. ¡Opa! Escuchá, Julio. Ahora que sé que sos del gremio, hoy es la marcha de la diversidad, ¿sabías? Sí, pero no llegué a abordar las tangas a tiempo. ¿Pero no vas a ir? Vamos a ver. Como andes de la prisión. ¿Pero sos de ir o no sos de ir? Tené cuidado en la calle, viejo. ¿Pero sos de ir a la marcha o no sos de ir? A veces, cuando ando de buena onda, sí. Bien, 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 bien. ¿Qué te dicen ahí cuando llegás? Son como el ídolo. Yo qué sé, parezco a la madre de todas las mariquitas. Escuchame. De fútbol, hablemos de fútbol. ¿De qué cuadro sos? Ay, qué lindo que estaba Tejera. Lo vi de mañana. ¡Opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa! Canela quiere sopa. ¡Opa, opa! Me golpearon a la tota con eso. Escuchame. Ese muchacho, ahora te lo traes. Qué lindo era cuando tiernita. Cuando... Canela se queda atrás, ¿eh? Ayolini está contigo en la comparsa este año. Sí, sí, sí. El maestro de Yolini está con Canela a la comparsa. Lo corrijo, Monté. Lo corrijo. Hace como seis años. Hace arriba. Hace arriba. Ya sé que hace como seis años, pero digo que este año también. No, bien. Vas a estar haciendo... Pero es un chico muy respetable, muy bien. ¿Qué te hacen? ¿Los candombes? A ver cómo lo decí, los candombes, porque parece que fueran los cachetes. No, no. Es un hombre casado. Además con ese copete. No peleamos con las mismas herramientas con la señora. Eso. Bueno, ¿me trajiste a Tejera o no? No, se fue. Ah, se fue Tejera. No ves que me ve y me dispara. Entonces, ¿la comparsa de qué trata este año, Canela? Contame así vos a la gente que sube al taxi y le comento. A vos te voy a pasar, que sé que andás con los negros de 1080. No pegás una, Montelongo. Como no tengas alguna carne quemada por ahí. Algún escobero. No la creo. Escuchame. No veo el escobero ahí, ojo. Ah, con razón estás con esa onda conmigo. Claro, ¿te acordaste de los fallos del año pasado? Siempre me estás arcando. Escuchame, Julio, hoy me levanté. ¿De fútbol de qué cuadro sos? Nacional. Nacional. Toda la vida, no salgo a ser bulla. ¿Tenés a María Julia otra vez en la comparsa o se te fue? No, ¿por qué se va a ir la mujer? Porque se administra. Acá nadie pierde su lugarcito. La humildad está ahí, está en la comparsa. Pero María Julia Muñoz, ¿toca el tambor o vos la ponés porque la administra? No, estás equivocado. Es una mujer, respétenla. ¿Qué tiene que ver? Yo la estoy respetando. Te digo, si toca bien el tambor, te pregunto. Toca bien, porque ¿tenés alguna duda? Sí. Pero está mala. Sí, así que toca al chico. Llamala a ministerio. ¿Toca al chico? Toca al chico. Bueno. Lo acaricia de una manera. ¿Pará que te voy a subir un amigo? ¿Pará que te voy a subir un amigo que vamos a pasar a buscar un amiguito? Que se siente el asiento de atrás, que se siente el asiento de atrás, que se siente el asiento de atrás. Mirá quién te traigo. Bueno, 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 te sigo. Mirá que no me voy a agarcar ahora, ¿eh? Mirá que voy para adelante, ¿eh? Hola, compañero. Yo te decía una cosa, Tejera. Tejera es culpable, ¿eh? Me dijo, dale palo. Tejera, te decía una cosa. Estábamos ahí afuera, llegando al canal. Tejera, vamos a decidirnos. Vamos a decidirnos, Tejera. Ponete más cerca mío, porque le corro para acá. Vení para acá. Los entrenamientos no están dando resultados, Tejera. Estamos descoordinados. O sea, cosa que ahora si te sientes un empate. Escuchame. Bueno, estábamos ahí afuera y Julio me dijo, qué rico que está Tejera. Me dijo, y más. No, toda la vida. Fue un lindo chico toda la vida. ¿Qué va a ser? ¿Qué jugaría bien al fútbol? No, 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 no. Bueno. Y acá pa' casa. Vení pa' casa que hay guiso. Me están esperando, me tengo que retirar. Pará, Tejera. No, tú te quedas acá. Pero además, mirá cómo está el paisaje. Acá paramos en cualquier lado. Montelongo, este chico se queda acá. Escuchame. Julio, quería preguntarte, ¿son naturales o son... No, no, no. Acá hay natural lengua. Si vos sabés bien, porque estuviste por casa. No, no, no. En mi época no había implante, viejo. Es ahora el implante. Para mí que te hiciste el implante, Julio. Vos me lo apagaste, ¿te acordás? Escuchame, con toda la guita que hacés con la comparsa y todo, Julio. ¿Qué verso estás metiendo con esa guita? Bueno, si quieren, chuponén, tranquilo. No, no. Montelongo, juicio. ¿Qué es eso? Tampoco es así. No, es una broma. Bueno, vamos llegando. Este, Tejera, ¿te saldrías en comparsa? No, no, no tengo idea. Pero yo te invito, yo te invito. Cantar, canto de atrás. ¿Cantás? Dale, vamos a cantar entonces. A ver, bien. A ver. Ya, ya. ¿Qué cantamos, Julio? Loja de Cuadrés. Ahí va, Loja de Cuadrés. Loja de Cuadrés. Loja de Cuadrés. Va por la acera. Chico, repica el piano en la madera. Loja de Cuadrés va por Diego Murayó. ¿Cómo te gusta ese? Selega la mano, el bolero va con calor. Loja de Cuadrés va por la acera. Ahí está, ahí está la alegría. Llegamos, llegamos. Acá te dejo, Canela. Allá. Te dejo acá con Tejera. Te dejo acá. Te vas con Marcelo, agarran para arriba. Sí. Hay un hotel muy lindo. Bueno, serían, este... No, ¿qué te voy a cobrar, Julio? Camilo. Muy bien. ¿Qué te voy a cobrar, Julio? Lo que tengo ahora es que no tengo que dar a Tejera. Por eso. Chagira, se fue corriendo. Chame, no te voy a cobrar, pero mirá. Gracias, Tejerita. Escuchame, Julio. No te voy a cobrar a vos. Tenemos una amistad de hace muchos años. Eso sí, yo estoy haciendo una colecta para la mampara del taxi. ¿Viste que no tiene mampara? No, ya veo que no es. Están poniendo a razón, no, no, no. Esa voluntad, pero están poniendo a razón de 600 pesos cada uno. ¡Qué chata! Igual dame 510, igual dame 510. ¿Qué chata? 510. Así currás a Cachila, ¿no? A ese no lo currá nadie. Nada. A chalijo rabo ahí, igual. Muchas gracias, Julio. Te dejo acá y andá para el canal derecho. No te me distraigas por la calle. No, este... Voy rumbo a donde está Tejera. ¡Ah! A tu derecho, a Canela. Gracias, gracias. ¡Qué divino! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay, qué divino!